Mira, el transporte público allá es un caos, y más es el carrático que lo están incrementando, ¿me entiendes? Ellos alegan que está en falta de caucho, del aceite, que todo es más caro, que no le da los reales, y me imagino que sí, porque ¿cómo vas a comprar todo? Un caucho X. Y entonces lo que tenemos son dos unidades, nada más, ¿me entiendes? Fíjate tú que es tanto el caos que tenemos que salir en camiones. Hasta los niños que van para la escuela tienen que andar en camiones, porque de paso que no tenemos transporte, ya los transportes no están trabajando los transportes. Lo que son los transportes, que eran los transportes escolar, ¿me explico? Los muchachos tienen que andar en las camionetas que están trabajando, cosa que para ninguno es una mentira, no le cobran pasaje estudiantil, sino quieren que pagara su pasaje completo. De paso, tenemos que salir a madrugada, los que trabajamos salían a madrugada. Antes salíamos más tarde porque teníamos el transporte, ¿me entiendes? Bajaba al Azul Este, bajaban camionetas, se estaba la cosa, pero ahora no, ahora llegó un caos totalmente que ya ellos no están trabajando. Dígame lo que trabajamos en Caracas, yo trabajo en Petales, a la hora que llegamos. Llegamos aquí a las 6 de la tarde, ya el Azul Este no está prestando servicio, que es el único que nos presta servicio de Baruta a La Mata. Y de La Mata hasta Ataturgua tenemos que agarrar otro transporte, entonces ahí estamos fritos y ahí es el caos total. Caminando de ahí hasta la casa Ataturgua, yo no, mujeres con niños, mujeres embarazadas, viejitos, viejitas, ¿me entiendes? Es una cosa que hay que verlo para creerlo.